hola bienvenidos a mi canal soy Fox y bueno este vídeo será un poco diferente del resto porque como ven en vez de ser de minecraft o gta o bueno o cualquier vídeo cualquiera que subió el canal este vídeo será un poco diferente y es que en este vídeo será más bien una especie de podemos decir de review de controles bluetooth o sea como que controles bluetooth o sea sí o sea probablemente muchos aquí tienen controles o quizás piensan en comprar un control y bueno aquí yo tengo tres bueno yo sé que este no es bluetooth como ven este 360 pero aún así es un claro ejemplo para comprar los plásticos y lo demás y también porque bueno es este también se puede conectar al teléfono pero no como ustedes creen o sea nuestro bluetooth sino con un aditamento que lógicamente debe podemos decir ocupar pero bueno empezamos a por la comparación y muerta en mi opinión sobre principalmente estos dos controles y como referencia como de calidad ya sería como he dicho el control de la 360 como ven que es obvio que es un clásico de todos creo que lo más probable es que ya ya lo hayan usado pero bueno empezamos con el más barato que es este este control cuesta lo mucho como 300 300 pesos en el mercado libre actualmente y bueno como ven el diseño es parecido al es como una fusión entre playstation que es más obvio sea la forma el principalmente la forma de los joysticks pero también tienen un alto parecido con el control de la 360 tanto poder dos cosas obviamente los botones como ven es a x b y mismos que los de la 360 como ven y lo principal y lo que me gustó que es esto que se ilumina exactamente igual como el aro que tiene el control de la 360 que de hecho con respuesta de demostración que se fijan flashe igual de hecho para igual que éste igualito y 5 se conecta parece como primer jugador así igual como éste y de hecho si le presionas otra vez acá a cambia a este otro led que es como un modo mouse que puedes moverlo aquí como si fuera un ratón y vaya no se más no se me hace tan mal y bueno para su precio es un control que además es bonito la verdad bastante gamer me gusta mucho que tenga estas estas rayas de hecho aquí tiene como una especie de rugosidad de gas y foca hasta ya poco no se cansan a ver que tiene como una pequeña rugosidad o de plástico que hace que bueno tenga mejor agarre déjalo pago que se mantiene presionado y si vamos de lo por lo general o sea si vamos de principalmente de todos a todo el control del cuerpo del control viene siendo mucho de playstation o sea también los botones de hecho aquí tiene la misma forma de hecho es el mismo material como goma la cruz está aquí los joysticks y bueno también acá los gatillos los demás y bueno también quiero recalcar que también esto también se puede quitar ahí está como vento es plegable de hecho escuchen y la verdad si le vamos de plásticos no es el mejor o sea tiene el tacto no pesa casi nada y aparte se escucha un poquito la calidad a la hora de torcer lo escuchen no se escuche que cruja un poquito no es tanto pero aún así vaya los plásticos no son los mejores pero de que son buenos son buenos para su precio si lo vale hablemos de desventajas de este control una de las cosas que menos me ha gustado este control a la hora de usarlo y bueno a vaya esto si lo quieres principalmente bueno si eres de esos jugadores que les gusta mucho jugar juegos de conducción principalmente como simulación como fuerza o cosas así de una estadounidense que este control no es bueno para eso y ni te lo recomiendo porque porque los gatillos aunque parezcan proporcionales o que tienen profundidad son de membrana o sea no tiene nada de como podemos decir gradualidad que es como el para que metieras como de la 360 que si presionan ligeramente el gatillo así de hecho de enfoque no quiere enfocar no sé por qué no sé por qué bueno me está tocando un poco la cámara pero bueno ahí está como ven a la hora de hacer esto si se fijan tiene como ese esa profundidad que eso es muy importante y más aún en juegos de conducción que cuando le haces así el coche poco a poquito empieza a acelerar acelerar y entre más 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 aceleras obviamente el coche va a acelerar a revolucionar el motor y más va a acelerar y estos juegos de conducción como fuerza que como ya sabrán en modo simulación es obvio que eso sí depende mucho del acelerador y el gatillo principalmente ya que con esto mides la potencia del motor y para otros juegos también es importante a cambio aquí en el control de este de bluetooth no es así ya o sea escuchen o sea no tiene nada de proporcionalidad o sea es un botón igual es como si estuvieras presionando como esto es igual o sea se siente exactamente igual de hecho no se escuchen el ruido de hecho ese membrano usando los mecánicos de membranos como de este que es si bien es normal mecánico de los gatillos otra queja que también no me gusta son los joysticks a pesar que se sienten buenos a regresan muy bien y hacen bueno me agrada mucho el ruido que emiten a la hora de presionarlos paso él tiene el mismo problema que éste o sea si tiene proporcionalidad al igual que estos igual como el joystick que si mueves lentamente si también se mueve no pero éste por más que le des poco este se pasa 50 como 25 50 por ciento 75 100 o sea es muy brusco en pocas palabras y esto en algunos juegos si puede afectar y ya lo probé en micrubre de hecho y es un poco molesto porque cuando vas corriendo un ejemplo cuando estás así si te mueves así hace un podemos decir como algo brusco y deja de correr no sé cómo me puedan explicar pero es el único detalle que tiene este control si vamos por el tema de los de los joysticks que no son tan no son tan precisos al igual que los gatillos que de hecho no tienen nada de presión o sea simplemente son botones al igual que esto pero bueno para su precio que viene haciendo como 300 300 de mercado libre a mí no personal sabemos un buen control y bueno si no es para juegos así como arcade arcade o a lo mucho algunos shooters o juegos que son simples muy simples la verdad lo recomiendo pero si le vamos para juegos de construcción y juegos que no sé shooters que dependen mucho de esto de la precisión del joystick la verdad no lo recomiendo tanto aún así es un buen control y bueno si quieres para juegos arcade normales o cosas así la verdad es un control que cumple su prometido su cometido más bien y vaya pasa hay otro detalle también como último yo lo que no me gustó es la entrada de carga ya que es de micro micro hdmi no sé si se llama así creo que no la verdad no sé cómo se llama exactamente este pero el punto es que no es como por ejemplo como este control que también quiero mencionar una vez que como ven tiene la misma entrada que los teléfonos no es tipo c pero aún así es mejor porque vaya este control a mí me ha pasado que a veces pierdo el cable y al final para cargados es un gran problema ya que vaya ocupa obligatoriamente ese cable que como ya sabrán actualmente no es tan común de conseguir y aparte pues llega a ser un poco molesto así que es otro punto negativo aunque bueno como ya he dicho para juegos arcade y lo demás es un juego que es un control que la da yo sí recomiendo así si es posible cumple su prometido de control y vaya también se llama hace muy bonito en lo personal ya está eso lo me puse y bueno para el control que trae y lo vale así que pasemos del otro control que es lógicamente este de hecho este si tiene un hombre ya se llama ex la ex la ex la ex la ex la ex 9 x 9 o ralán x 9 pues este control cuesta un poco más a que lo puedes encontrar a lo mucho como mínimo 500 pesos incluso hasta los vistas 700 ya aún ya lo máximo podemos decir y vaya tan sólo por verlo ya lo lo sé mira el cambio drástico de calidad porque bueno aparte que los joysticks están posicionados al estilo de la 360 o sea como ven o sea uno arriba y uno abajo lo mismo igual de hecho por la forma parece más de one la verdad los de tantos gatillos y principalmente los joysticks se sienten mucho más premium la verdad es algo que sí lo vale aparte de la entrada que ya mencioné que es una ventaja que que sea micro usb como bien vieron deja que enfoque ahí está aquí su principal virtud bueno también tiene muchísimos modos como por ejemplo también que de hecho funciona perfectamente para pc y bueno es este este control a diferencia del otro que ya vieron que está acá de hecho su principal fuerte es que este si es proporcionalidad o sea no es tan preciso o no llega a ser tan igual como este pero aún así el gatillo si tiene proporcionalidad como ven así o sea a la hora de probar en juegos principalmente de conducción si se ayuda la verdad y lo joystick también se siente bastante premium o sea no se escucha en el ruido pero vaya es muy agradable la verdad lo que emite y las gomas también son muy buenas la verdad también lo pero y una de cosas que más me gustó incluso supera al control de la 360 de mi opinión en la cruceta que de hecho es independiente se escuchan hoy no se escuchan el ruido que emite que mi opinión la verdad es muy agradable se siente muy mecánico el ruido que emite y vaya para juegos que dependen mucho o que ya tengas que picar demasiado demasiado rápido la verdad sí sí es bueno y los gatillos también me gusta que sean suaves a no sea tanto ruido aunque la verdad perfila más los de la 360 principalmente por el ruido que emiten ya que estos el ruido bien es lo como más mecánico no sé si hacen escucharlo pero hoy no sé si es que hacen escuchar el el ruido pero el sistema que tiene la 360 en vez de resortes es otro mecanismo que no sé cómo explicarlo pero el punto es que se siente más mecánico y la verdad si le vamos a la hora de hacerlo así rápido o juegos de conducción tengo que admitir que es mucho más agradable y aparte pues lógicamente es mejor lógicamente y este pues no se siente tan mecánico de hecho si se fijan no sé si a ver dejar que haga zoom está no se cansa a ver pero aquí se alcanza a ver claramente que tiene resortes o sea en vez de de otro sistema que tienen como el de la 360 y bueno a pesar que no es malo o sea de hecho me gusta porque es más silencioso que éste aún así vaya no tienes tanta precisión o no se siente tan mecánico podemos decir como en la de una 360 o de otro control de hecho lo mismo pasa con los teclados gaming ya que un teclado normal viene siendo como podemos decir de membrana y a cambio ya este ya pues si es como de membrana y a cambio ya los teclados gaming ya más equipados ya viene siendo mecánicos que emiten más ruido la verdad yo sé que llega a ser molesto pero vaya la precisión y ahora de los juegos así que requieran muchísima precisión y rapidez la verdad es mejor o sea es mil veces mejor un teclado mecánico si le vamos en juegos y más o menos este tipo de juegos que es que requieran muchísima exigencia o rapidez pero vaya a repetir si eres una persona habitual o normal que juega juegos normal normales a que no sean tan competitivos la verdad este control cumple perfectamente su competido su cometido y vaya es perfecto la verdad y se van a preguntar cómo se pone el teléfono pues es aquí mismo de hecho aquí se encuentra el botón de de home no de home de bueno aquí se es home pero en realidad es el botón de power o encendido no sé qué se enfocar está no sé cansan a ver que dice home y bueno así igual parecido de hecho tiene igual 1 2 3 1 2 3 4 como si fueran jugadores al igual que éste de hecho también exactamente el mismo modo de que si presionas aquí también se cambia como segundo jugador y aquí ya puedes tener como la especie como de mouse en la pantalla en el teléfono y bueno si lo hacen sensación se siente mucho mejor o sea los gatillos son son proporcionadas no son como montones como éste como ya he dicho otro punto fuerte es la entrada que es micro usb los plásticos se sienten mucho más rígidos a pesan ligeramente más y aparte es el plástico se siente muchísimo más rígido y ya de ahí pues también la cruzada al mantener me encanta se siente muy mecánico incluso me llega a gustar más que este que la 360 porque como ya sabrán su único punto débil de este control sería la cruzada ya que hacer todo unido pues es un poco habitual a veces te puede pasar de que si quieres persona de este a veces existe la posibilidad de que personas también está la vez de hecho hay incluso siete la manera de presionar todos a la vez así de hecho a cambio este ya no y como ya he dicho es independiente y la verdad a mí me gusta más que es así incluso si se siente dos clics que la verdad a mí me encanta la verdad que se escucha los clics se siente muy mecánico y de hecho como ven tiene muchísimo más modos que éste ya que me quise start seleccionar que es igual que éste pero tiene un modo como y cada vez que no se consume android que ese ya es para un modo para para ya vincular los turbo que no sé que sea pero creo que es para espamiar o multiplicar la rapidez de esto creo no voy es para agregar principalmente para pc ya de y este aquí ya es el fabricante de hecho que es el nombre de hecho x 9 y bueno su precio como ya he dicho rondan entre los 400 500 o lo mucho que lo puedes encontrar como mínimo y ya máximo ya sería casi casi como 600 o 700 pero en mi opinión creo que sí si tienes un poco más dinero o podrías podrías ahorrar un poco más yo la verdad recomiendo más que grave que utilice este control y bueno lo digo más según por el material los yo si son mucho mejores los gatillos ya son proporcionales y bueno ya el último control que faltaba enseñar que bueno no creo que sea necesario pero es un claro ejemplo ya sea el de la de 60 yo sé que este control no es compatible o no tiene el youtube yo sé que no pero existe un habitamiento o un adaptador de hecho oficial de la de 60 que es para conectarse en pc y también funciona para teléfono no más que para eso ocupas obligatoriamente un un cable o adaptador o tejer para conectarlo al teléfono pero vaya yo ya lo probé y vayas así pues si lo reconoce todo funciona perfecto y más aún para para pc ya que como he dicho desde este control está diseñado literalmente para ser compatible también con pc aparte de xbox 360 y vaya es el mejor o sea tantos los gatillos son perfectos este en los joysticks también se sienten de muy buena calidad como ya sabrán el peso es evidente también tiene vibración de hecho a la hora de hacer eso casi ni cruje o sea esté aplicando mucha fuerza no se escuchan a ver les aplico mucha fuerza y la verdad casi no emite ruido y eso que ya lleva sus años ya que también se fijan aquí no sé que no sé si cansa enfocar ahí está ya tiene también ya sus buenas fisuras que bueno así ya estaba ya cuando lo compré pero vaya es una tremenda maravilla la verdad este control o sea es algo que si tienen la posibilidad bueno si tienen la posibilidad de conseguir el adaptador la verdad lo recomiendo aún así vaya si le damos ya de opciones ya ya vieron mi opinión sobre estos controles y bueno mi conclusión es que bueno ahí va este control yo lo recomiendo más aún si eres una persona que quieres jugar juegos de arcade juegos normales a juegos en 2d que no requiere tanta exigencia lo mucho no más moverte saltar cambiar no sé armas o algo así a lo mucho esto este control es perfecto pero si le damos para juegos como shooters o cosas que requieren muchísima exigencia o más o un precisión como esto tanto para shooters en primera persona o conducción como esto la verdad se controló no es bueno para eso está de hecho como ya he dicho el gatillo ni siquiera ni siquiera tiene proporcionalidad a cambio de éste ya viene siendo más como de una como ya he dicho como de una vez es igual 360 igual y este la verdad fue por 200 300 pesos más la verdad si lo recomiendo más ya que bueno aparte de que como he dicho este ya que incluye gatillos proporcionales proporcionales también incluye también ya la entrada micro usb que es mejor porque vaya el día de que llegues a perder el cable o algo así igualmente con cualquier cualquier otro cable o cargador igualmente la va a quedar también la calidad de los clásicos como ya he dicho y vaya para juegos principalmente como minecraft que ya lo estuve ya lo he estado probando y también juegos como carlos úticos asesivos que son de primera persona la verdad yo sí son los que son perfectos hasta tiene un buen agarre son cómodos y se sienten muchísima precisión hasta luego no se siente la calidad y me aplique con los gatillos también que también tienen proporcionalidad y vaya los sumales que tiene más modos especiales pues así que bueno muchas gracias por este vídeo es este fue mi opinión que buenos fue un poco largo vídeo ya sé que sí y también perdonen un poco posible si hablo un poco rápido o me tartamos de dos que a veces soy soy a veces meter me trabo tanto pero bueno creo que ya habían todas las comparativas de hecho tengo aprendido quizás probarlos de una manera más exacta está poniendo un monitor aquí o un otro teléfono pues y probar exactamente para que vean cómo se comporta hasta tanto gatillos esté por posibilidad de los joysticks y lo demás así que bueno yo creo que ya no me queda nada más que decir nos vemos hasta la próxima